¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, primero que nada, perdón por estos pelos de loca, pero es que recién me acabo de levantar y pues he tenido un sueño de grabar un vídeo y pues lo voy a cumplir. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, por cierto, quiero que ya este va a ser el último vídeo en este fondo porque voy a, como ya les he contado en el vídeo anterior, me voy a mudar de casita y ya pronto voy a estar en la nueva entonces ya por ahora ya estoy, ya mañana tengo que empacar todo, pero cuando digo todo es todo. O sea, hay cosas que ni siquiera he empacado, por ejemplo los peluches, o sea, como ven aquí hay dos, aquí, o sea, aquí a mi lado hay más aquí tengo una caja, esto, o sea, la maleta está deteniendo la cámara y ahí veis que tengo otra maleta tengo que quitar el calendario, lo que sostiene el calendario, el espejo, tengo que desmontar la silla, esa bolsa también es mía, o sea, esta bolsita roja también contiene mis cosas en el armario, o sea, un montón de cosas. Así que espero que disfruten de este fondo por última vez. Y nada, el vídeo que les traigo hoy es mi colección de llaveros, no, no es mi colección de nicones, es lo que creían, no, es mi colección de llaveros y bueno, yo os voy a decir, o sea, de dónde, de dónde los he, o sea, cómo los he adquirido algunos son regalos, otros son compras, pero yo creo que, o sea, viendo lo que tengo, creo que la mayoría son regalos pero bueno, vamos a empezar con el vídeo que si no se va a hacer muy largo ¡Suscríbete al canal! Bueno, para empezar os voy a enseñar estos, que son los que yo mantenía en la puerta del armario que si no han visto el room tour, ahí se los dejo y además bien, ahí tengo también van a ver que tenía eso, o sea, los que yo he podido hacer Bueno, estos son los primeros, que obviamente son los del unicornio y bueno, este es el de, este me lo regaló mi primo y su novia, que me encanta, es súper bonito y es súper, súper bonito, y tengo, o sea, tengo dos, este que me lo regaló mi primo y su novia y este que me lo regaló una de mis mejores amigas y me encantan, son como la pareja ideal, aunque claro, uno es más chiquito que otro y me encanta después tengo este que me lo regaló, me lo mandó a hacer mi tía y me encanta, me encanta es súper, súper bonito y es, o sea, es precioso y también, y esto, o sea, esta cosita, la cabecita del unicornio incluía esta cosita peluda que me encanta y también tengo aquí este búho súper hermoso, súper kawaii que, o sea, este venía con las bolsas herméticas a ver, yo no sé si se dicen herméticas o como se dicen, pero bueno yo a veces le digo herméticas y si no, bolsas calientes que bueno, son de esas bolsitas que cuando te duele la tripa o te duele bueno, la verdad que es cuando te duele la tripa o el vientre tú metes agua caliente en la bolsa y te la pones en la tripita entonces venía esto incluido a ver, esto era parte de la bolsa, pero a mí me pareció tan, tan, tan bonito que pues lo quité y lo pegó de llavero y bueno, este era, bueno, es de Primark no sé si todavía lo pueden encontrar porque como ya les he dicho venía con la bolsita incluida entonces yo ahora, la última vez que fui a Primark creo que vi, ay, como les digo las bolsas, pero ya no incluyen los llaveros sino que son la forma, o sea la bolsa es literal como que si el tubo fuera la bolsa así o en otra sitio, o en otro sitio lo vi no sé bueno, luego tengo estos que bueno, este es uno de mis favoritos es de este, lo conseguí en Qatar me encanta, es súper, súper esponjoso y es súper lindo y bueno, tiene las patitas y es así, súper mono, me encanta después tengo este que me lo regaló una de mis mejores amigas y me lo, ella tenía dos entonces uno me lo dio para mí y ella tiene el otro y este es de El Salvador después este, yo les, me lo regaló una amiga del museo que había en la vaguada de, creo que se llamaba Ocean Museum o no sé bueno, para los que no entiendan museo, o sea, no museo marítimo, algo así o sea, no del mar, no sé pero bueno es así y cuando tú lo presionas es súper bonita me encanta después tengo esta alpaca súper linda que bueno, esta alpaca es de Glens y me encanta es súper, súper bonita y no sé por qué está cojando el culo a ver, ahora ya está y ya está luego, este me lo acaba de traer mi madre de Los Ángeles pone bueno, se lo pone California no pone Los Ángeles y tiene a Mickey y tiene a Minnie me encanta y pone aquí California me encanta es súper bonito bueno esos son los que ah, y tengo a este que me lo regaló eran tres y los otros dos los tengo guardados donde no sé pero bueno era este y creo que era un azul era rojo o azul era morado sí, había un morado y creo que el otro era azul o amarillo no lo sé o eran dos ya no lo sé pero bueno es así es súper bonito son unos palos súper bonitos y bueno aquí tengo los demás miren en esta caja súper grande y me encanta esta caja esta caja la recibí hace tres o cuatro navidades no me acuerdo muy bien pero bueno vamos a ver cuáles son los que tengo aquí ay hay un montón bueno el primero que tengo es este de pompón que cuando se estrenó la primera película de mascotas dieron estos peluchitos en McDonald's y a mí me tocó pompón y me encantó es súper súper bonito y yo le pinté los los cachetitos así y me encanta es súper bonito mira yo soy pompón me encanta después tengo este de Toto que bueno la mochila pues la regalé y me quedé con con esto de Toto me encanta es súper súper bonito después tengo este que este es otro de mis favoritos que este o sea yo tengo una suerte de encontrarme cosas por los centros comerciales que madre pero bueno este me lo encontré fuera o sea literal en el suelo de un centro comercial y está o sea me encanta y es que es un unicornio cuando lo vi fue como Dios mí y bueno cuando le presionas la manita donde lleva los algodones bueno por aquí no sé pero bueno ah mira ahí veis que es una lucrosita y me encanta ok claro para que alumbre para que dé la luz veis es así súper rosa me encanta luego tengo este que me lo dio mi hermano hace 2-3 cumpleaños y es como un chihuahua es como un chihuahua bueno es una chihuahua pero es así súper raro o sea súper lindo es como ay no sé como un estampado raro o sea pero es súper bonito me encanta es súper súper bonito después tengo este de Totoro miren me encanta este le conseguí encantar y era el último y además cuando el video lo vi me enamoré y lo compré luego tengo este que me lo regaló una amiga que pone sorry no sorry y tiene un uniformio y es así holográfico bueno las letras el hecho o sea el de haber enseñado y es así luego tengo esta zapatilla que me la compré en Londres la primera vez que fui y bueno aparte de esto me compré el autobús me compré el me compré donde está aquí tengo otro pero ah mira me compré la casa o sea la casa o sea la caja telefónica con el autobús ven ah ya todos estos o sea yo estaba literalmente obsesionada con Londres pero por una razón después también me cogí este y ya por último como ya saben yo era o sea estaba obsesionada de Londres pero por una razón no era porque otro de Londres era por esto espera ah por cierto también fui en un museo Madame Tussaud y me cogí este que es un esto o sea todo lo que me gusta de la música o sea la música pero o sea está todo lo de la música el disco el micro y la guitarra y como les estaba diciendo el o sea todo esto de Londres me lo cogí por una sola razón a ver bueno a ver no solo por esa razón sino porque amo Londres y no encuentro lo que estoy diciendo a ver es que tengo tantos ah miren aquí vale este es un poco me cumple a ver vale me estoy asustando porque no los encuentro no encuentro lo que os quiero mostrar está aquí miren por esto sí por estas por estos cinco chicos y sí yo estaba locamente obsesionada por One Direction o sea literal solo fui al museo de Madantuso porque en el museo de Madantuso estaban los cinco y eso sí no eran en persona que si hubieran sido en persona creo que literalmente no sé que hubieran hecho y bueno tienen un gusto y tiene el nombre de I love Liam I love Niall I love Harry I love Zane y perdón Zane y I love Louis que Louis era mi preferido bueno al principio era Harry después pasé a Louis no sé por eso ah sí porque en el video de Olive Walbury vi a Louis y fui como ese ese quién y cuando me enteré que era Louis pues dije y nada son todos estos o sea literal cuando fui a Londres la maleta pesaba además pero obviamente era por esto y bueno esto es todos los lladuras de Londres bueno este bueno este no porque este me lo regaló mi madre por mi cumple tengo la M con estampado de Londres London tengo ah la la zapatilla el autobús la caja con otro autobús y tenía otro pero no sé dónde está pero bueno creo que lo tengo ah sí mirad también esto es un llavero que ponía London y con la banderita de Londres pero yo lo he hecho colgando que claro la cadenita no sé dónde la tengo claro por ahí bueno después ya pasando de Londres tengo estos que eran labiales pero ya se terminaron y me encantan todavía huele al labial que era el azul era de menta y había una mojera de trambuesa ah no perdón el de trambuesa bueno literal luego tengo este otro de Toto y este pues venía con la mochila pero como ya os he dicho bueno con otra mochila pero la misma mochila exploto de tantas cosas que le metí y me pasó después tengo este de Orlando que me lo compré bueno este creo que me lo regalaron y es de Rainforest Cafe y me encanta es así de Orlando luego tengo este que me lo regalaron mis hermanos que pone I love Ibiza y me encanta yo siempre he querido ir a Ibiza no sé por qué pero nunca he ido o he ido no me enteraba después tengo este de El Salvador que literal es el mapita de El Salvador y me encanta es súper súper bonito y o sea el estampado es súper bonito después tengo este también de El Salvador que es un un niñito con su banderita Día Internacional de la Independencia y me encanta es súper mono después tengo es este que pone love Sevilla que me lo me lo retrajo mi madre después tengo este pompón que me hizo una amiga luego tengo esto que también yo tenía dos pero vamos a darle a una amiga y bueno este es así es un unicornio arcoiris súper bonito luego tengo este que me encanta que este me lo dio mi madre era de ella y me lo me lo me lo regaló y es un corazón con una flor y una bolita y está como bailarina me encanta es súper bonito y es como un poquito achuchado súper bonito otro de todo tenía tantas mochilas de todo después tengo este que hace estos dos que son de las chuchas que yo compré esta navidad y nada son así y estas chuchas yo las compré y incluían esto y claro me lo quedé de recuerdo aunque a ver si hay alguna monitora por cualquier cosa de este vídeo y de que tengo esto le compré no es que me le quede lo compré y pues incluía esto porque me lo compré con una amiga y nos incluía estas dos cositas pero si lo quieren dejadme en los comentarios yo os lo debo igual luego tengo otro de El Salvador que por cierto para los que no sepan y se han unido hasta ahora yo soy de El Salvador no soy de Londres por las cosas porque hay gente que se cree que como tiene muchos llaveros de cierto país es de ese país no soy de El Salvador después tengo este de Máximo Dutti que me ha regalado mi hermano pero yo ya tengo dos pero no entiendo por qué uno es más grande que otra o sea no sé pero uno es más grande que otro no sé no entender lo es de un oso luego tengo esto que me lo regaló la novia de mi primo y son tres labiales súper bonitos y bueno os lo voy a enseñar bueno este es rosa fucsia a ver y bueno este así es este este es este a ver bueno este no se ve pero es este y por último tengo este que es el de yo le digo el del unicornio porque es así como rosa y morado ven estos son los tres colores después tengo este que me lo regalaron en Toast tiene ahí el osito de Toast y es súper bonito y este me lo regalaron porque cuando estaba con mi amiga en el en el mercadillo fuimos a repartir las chuches y nos regalaron este lladero súper bonito después tengo esto que era una cruz que me lo regaló mi madre de Meguori y pone el 24 del 8 del 6 de 1981 no sé si ese día fue que se abrió mi YouTube o no sé pero bueno está así la pura de Chalut después tengo este de banana que por favor por cierto eso queda a encantar y es súper bonita y yo ya no le digo banana yo le digo banana no minimum porque la banana es la de los minions y me encanta y es súper súper bonito y es así después tengo otro del salvador que es cumpito y tiene aquí como un gecko y tiene un gecko súper lindo ahí el gecko después tengo una dos tres si tres torres y fe y bueno esta es así como dorazno es como bronce este es color bronce esta es plateadita no te muevas y esta es rosita venga o les gusta más después tengo estos dos estos dos son seis bueno este me lo regalaran en levee merlin cuando hice práctica me encanta un beso a todas las chicas de levee merlin y mi monitora que mi monitora de levee merlin me regaló esto que pone tengo hogar no de formación tengo hogar reimpulsando vidas no sé y bueno es una casa así y es así tú le sacas y sacas esa cosita y ya le pones donde te dé la gana o mejor dicho donde te dé la realidad tengo este este que me lo dio mi prima o sea una de mis primas y pone princess es de es de bueno no sé cómo se dice esta ciudad de Irlanda y pone love of the Irish suerte del del irlandés y pone princess y me encanta después tengo esto este y tengo otro otro el salvador este es así miren es así después tengo este que pues también encontré en la playa y me encanta súper bonito después tengo este de Miami y me encanta está en las palmeras y este fue cuando mi hermano me llevo de sorpresa Miami y me encanta o sea yo cuando llegué dije ¿dónde vamos? y cuando y en lo que vemos y vamos encontrando Miami Miami yo como que después tengo esta que me la regaló la esposa de mi hermano y tiene un perro y un zapato no un zapato no entiendo por qué incluyes un zapato pero y es súper bonita es así después tengo esta que me la regaló una amiga aunque esté un poco un quebradito rotito luego tengo este que le hice yo que creo que está un poco más un poco de más largo porque era era así chiquitito y pues se ha hecho más grande de lo que me ha hecho y eso luego tengo este que me lo me lo regaló mi niñera hace hace años y es lo a ver tengo sus tarjetas y todo eso pero y también tengo esto y es lo único lo único que tengo de ella de recuerdo son sus tarjetas y este corazón que representa su corazón si quieren y bueno ya hice una historia de cuando murió mi cuidadora o sea perdón mi niñera y la verdad que fue muy triste para mí porque yo no estaba presente y la verdad que pues me dolió bueno cambiando de tema que si no me pongo a llorar después tengo este de Nicaragua me encanta super bonito es una rana super graciosa y luego tengo este que este me lo regaló mi prima pero no me acuerdo de dónde es que salió esta cosa o sea no sé de dónde me lo trajo pero bueno como podéis ver todos son regalos así que no sé qué es bueno después tengo este que me lo regaló la novia la prim la 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 perdón la novia de mi hermano de mi primo y pone essential costa rica y tiene un un hay un un no sé uno de estos como se llama un lémur un lémur y se parece a no perdón es un perezoso no es un lémur es un perezoso súper bonito después tengo este que me lo regaló mi primo y me encanta no sé por qué me encanta pero es que siento que representa la música de rock así y me encanta es súper bonito y el rosito me encanta es súper mono después tengo a este que me lo regaló una amiga y es de estas de estas sacapuntas que son así en forma de conejito y me encanta es súper bonito luego tengo este que me lo salió en un kinder sorpresa y son la mascota de Ladybug y de Cat Noir y bueno son así es como un corazón para ti y tu mejor amiga o para ti y tu novio pero bueno yo es así entonces y son dos pero ven es súper bonito después tengo este de Miami Miami, Florida y aquí pone Miami, Florida pon la ciudad y del otro lado está como lo de los coches como la placa del coche pero en vez de poner el número pone Florida Mary Sunshine State ¿ve? súper bonito después tengo este que me lo salió en un surprise pop o no sé bueno no sé como se llama esto luego tengo este que este es una M que no lo voy a quitar pero es un es porque está enganchada a la maleta pero esta M me la regaló una amiga de mi madre y me encanta luego tengo este que este le concedí a ver esto en realidad no era un lladero era una coleta pero la coleta pues se rompió y para yo no perder los cubitos estos tan bonitos pues le hice un lladero y estos cubitos los conseguí en una tienda como un chino pero en Catán luego tengo este que este es de Catar y pone I love you me encanta me encanta súper bonito después tengo esta que me lo salió una amiga de mi madre y es como una mini mini enana pulsera porque vamos esto me entra en dos dedos y aquí tiene el angelito que pone I love you me encanta luego tengo este que me regaló una tía y tiene a Hello Kitty y un a un angelito la Hello Kitty no se quiere algo súper bonito luego tengo este que es del del acuario de Barcelona y me encanta este me lo conseguí con mi prima y me encanta es súper lindo después este o sea si saben de dónde es esta bandera por favor déjenme en los comentarios porque no me acuerdo dónde la conseguí pero bueno la pobre oveja está ahí guardada porque no sé ni de dónde es luego tengo este que me lo hizo mi madre es así una como bailarina y me encanta y ya para terminar ah no me quedan dos luego tengo este que también es del Salvador y esto aunque no me lo crean está hecho a mano si esta cosita este como como colibrí está hecho a mano pero en realidad es la ave nacional de El Salvador y es súper súper bonito este aquí se queda que bonito luego tengo este que me lo regalaron en el mercadio en la navidad pasada de la fundación a la par y me encanta y pone Virgen María protéjate y es súper bonita me encanta y ya por último tengo esto que hay adentro que tengo tengo todos estos que por si hago más llaveros ya tengo más y también tengo esto de euro que es para tu meter el euro en el carro de la compra y así no gastar tu euro aunque a ver no lo gastas pero luego por si te da pereza dejar el carro aunque yo creo que siempre tiene que ser no sé pero bueno y bueno este cuando le presionas no así sin función ven que tiene como luz y nada estos son todos y cada uno de mis llaveros veo que este vídeo al final si se ha hecho súper largo estoy viendo y llevo grabando 25 minutos o sea un poco más de media hora pero bueno si os ha gustado el vídeo ah por cierto tengo más luego tengo este unicornio que ya lo habían visto que es el unicornio oficial de nuestro monofo y ya por el estilo tengo en la mochila este unicornio con este jabel y este perro que pone el mío y otro este el unicornio del putter y eso eso son todos y cada uno de mis llaveros espero que les haya gustado mucho no olvides de suscribirte si eres nuevo darle a like y darle a la campanita para que youtube te aviste cuando estuvo vídeo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo bye y por cierto recuerden que ya en el próximo vídeo ya no vamos a tener este fondo vamos a tener nuevo fondo así que espero que estén súper contentos y nos vemos en el siguiente vídeo los amo y y y y y y y y